Hermanos Adventistas del séptimo día, me dirijo a ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes material de profundo interés que debería de considerarse como de investigación personal por cada uno de ustedes. La palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Antes de entrar, el apóstol Pedro, con lo que quiere advertirnos, pone como fundamento sólido de la fe del cristiano la única fuente confiable que es la palabra de Dios. Después de haber hecho dicha aclaración, el apóstol Pedro continúa diciendo lo siguiente. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. En los días del apóstol Pedro, él nos lleva al pasado, haciéndonos recordar, hubieron falsos profetas. Y él hace la comparación y dice que también de esa misma forma habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Impresionante lo que el apóstol Pedro nos está advirtiendo. De donde el apóstol Pedro está haciendo referencia a dichas declaraciones. Jeremías 29, versículo 8, dice lo siguiente. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. El mismo Dios del cielo, por medio del profeta Jeremías, envía esta advertencia al pueblo. No os engañen vuestros profetas que están en vuestro medio. Es impresionante, querido, pensar que haya gente que en el nombre de Dios trate de manera solapada engañar al pueblo de Dios. Mucho cuidado. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Una cita más del Antiguo Testamento. Capítulo 3 de Isaías, verso 12, leo lo siguiente, dice. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esta cita en la palabra de Dios es terrible en su naturaleza. Porque Dios, hablando por medio del profeta Isaías, le envía un mensaje al pueblo y le dice, los que te guían te engañan. Queridos, hemos llegado a un punto de la historia donde no podemos confiar en hombre alguno. Ya sea por fama, ya sea por puesto en el liderazgo que tenga, el poder, no podemos confiar en ningún ser humano, a menos a que tú conozcas la palabra de Dios, y a través de ella puedas saber de que esa persona está hablando con autoridad de la palabra de Dios. Tenemos esta situación triste que amenaza con la unidad de la iglesia. Y me refiero a la ordenación de la mujer. Muchos pastores se han puesto, han tomado su partido a favor o en contra. Y yo quiero que notes en este video, quiero que veas, quiero que lo analices. Y por favor, acuérdate lo que Pedro nos dijo. Hubieron falsos y habrán falsos. Dios, que de manera solapada, que no te engañen los hombres, vive por un escrito está, no tengas miedo, Dios está contigo. Después de ver el video, vamos a ver la noticia que impactó al mundo el día de ayer. Ayer sábado 23 de mayo, mientras nosotros, tú y yo, adorábamos en la iglesia. El mundo estaba siendo testigo de una noticia. Mira el siguiente video, y luego comparto la noticia. Y saca tus conclusiones. Mi preocupación es con la unidad de la iglesia. Dios sueño es ver su iglesia unidad, trabajando juntos para terminar el trabajo. Pero la unidad no es la misma que la unidad. Nosotros podemos ser unidad entre la diversidad de colores, lenguajes y culturas. Por eso, y por eso, porque hay dos puntos diferentes de vista de la visión de la oración de las mujeres, la General Conference formó un comité especial con representantes de todas las divisiones para estudiar este tema. Y esta comité informó que la oración de las mujeres no es una noticia theological o doctrinaal, sino una cosa cultural. La Iglesia no es una noticia de las mujeres, sino una no. En este caso, el Consejo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, decidió darse esta actitud a la igualdad de la Iglesia, que será reunido en San Antonio, Texas en julio, de decidir si es o no o si debería permitir que cada división define si es mejor para su propio territorio. Por ese motivo, yo apoyo el yes. Yo creo que es una manera honesta y honesta de hacer cosas. Y creo que es la manera en la que Dios directa su iglesia. Bien, como puedes ver, el video de nuestro pastor querido, respetado, Alejandro Bullón, él dice que llegó el momento de decir yes, de dar un sí a la ordenación de la mujer. La fama que el pastor Alejandro Bullón tiene hará que muchos piensan de que esa es la postura bíblica. Pero si tuviste la oportunidad de hacer énfasis, él no te dio una cita bíblica para dicha postura. El argumento que el pastor Alejandro Bullón está utilizando es que es un problema cultural. Y que por cultura, independientemente del consenso mundial, cada división, de la cual tenemos 13 en todo el mundo, cada división tenga la facultad de ordenar mujeres al ministerio dependiendo de la cultura en la cual se mueven. El pastor Bullón creo que acá cometió un gran error. ¿Por qué? Mira, la noticia que dije antes del video que les iba a compartir. Ayer, Irlanda, en Europa, votó por un referéndum mayoritario el favoritismo al matrimonio del mismo sexo. O sea, la nación toda fue a votar, salieron a votar. Y casi el 70% contra el 30% dijeron sí al matrimonio del mismo sexo. Irlanda dice sí al matrimonio homosexual en un histórico referéndum. El 62% del electorado irlandés ha votado a favor de que las parejas del mismo sexo puedan casarse. En Dublín, la comunidad gay celebraba por todo lo alto el resultado oficial. Los votos en contra de la propuesta gubernamental rondaron el 38%. Irlanda se convierte así en el primer país del mundo que legaliza el matrimonio gay en una consulta popular, tan solo 22 años después de que despenalizara la homosexualidad. El ministro de Igualdad considera que Irlanda ha enviado un importante mensaje al mundo y a la juventud gay tanto de su país como del extranjero al convertirse en la primera nación que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo por consulta popular. Más del 60% del electorado ha participado en la votación. Si tomamos las palabras del pastor Alejandro Bullón de que la iglesia debe de acoplarse a la cultura, bueno, Irlanda del Norte culturalmente es aceptable el matrimonio gay. Le estamos diciendo a la iglesia que pocos años, más adelante, o tal vez meses, no sabemos con la rapidez que va esto, que en Irlanda del Norte, dado que la cultura empera, dado que la cultura controla, entonces también debemos de abrirle la puerta al matrimonio homosexual dentro de la iglesia. Querido amigo, mi estimado hermano, le harás caso al pastor Alejandro Bullón. Estimado pastor delegado, que estarás presente ahora en julio en la sesión de San Antonio, Texas, tengo una pregunta. ¿Votarás sí siguiendo la palabra de Dios? ¿O votarás sí influenciado por personas de fama como Alejandro Bullón? ¿O votarás sí siguiendo la apelación del expresidente mundial, por dos términos, el pastor John Paulson? ¿O votarás sí porque conscientemente la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual haces bien estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, te dice que debe de ser un sí? ¿O votarás sí o votarás no siguiendo el fundamento que tenemos en la palabra de Dios? Tú decides, oremos para que lo que vaya a suceder en San Antonio, Texas, acelere de cierta forma los eventos finales y que Cristo venga pronto y que todos subamos a casa. Que Dios los bendiga. Y cuando pienso en resistir, Jesús me llama y dice así. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay un cielo que será lugar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar.